Los gobiernos del interior están tironeados por las realidades sociales que los rodean. Nuestro relacionamiento con el conjunto de intendentes mucho tiene que ver con una interpretación de lo que es este país. Nosotros soñamos en un país mucho más descentralizado, tratando de acercar las posiciones y sobre todo las decisiones lo más cerca de la gente posible. Y hoy el Uruguay ha llegado a un punto medio de desarrollo que yo diría si no logramos impulsar y ayudar a que el interior se urbanice, se modernice, tenga buenas carreteras, buenas comunicaciones, energía eléctrica por todos lados, porque nadie va a vivir como vivían mis abuelos, porque la vida cambió. Nos perdemos el aporte del interior y bueno, por ahora el país va a seguir siendo agroexportador por muchos años, por eso nuestra vocación, por los problemas rurales, este es un largo compromiso. Y por eso también tenemos una interpretación federal, desde el punto de vista político. Y bueno, pero logramos apenas una parte de lo que soñamos. En el caso concreto de lo que vinimos hoy. la decisión de la Corte nos tiró por tierra el sueño de una inversión de 200, 300 millones en la caminería rural junto a través de un fideicomiso y de un crédito que va a estar garantizado. Eso lo perdimos. Queríamos darle un sacudón a las comunicaciones del interior. Vamos a intentar aplicar, franjeado, un impuesto al patrimonio a las empresas más fuertes a empresas que seguramente tienen un capital muy grande, muy importante que no pueden ser más de 1.200, 1.300 en el país tal vez con una recaudación que puedan dar en alrededor de 50 millones de dólares anuales y eso es lo que vamos a tener en términos globales para gastar en el sistema vial del interior y ayudar con un 10% al presupuesto de la nueva universidad que se va a crear para el interior que es otra parte del proyecto la universidad, la UTEC que necesita recursos económicos. El país llevaba muchos años retrasado en las inversiones energéticas muchos, desgraciadamente y eso nos costó mucha plata la última sequía nos debió haber costado 600, 700 millones de dólares de precio extra que tuvimos que pagar la energía eléctrica que comprábamos en el mercado spot tratamos de corregir eso esperamos que cuando este gobierno se vaya tenga la posibilidad de generar teóricamente alrededor de mil megawatts con los molinos de viento no estamos en la época del Quijote estamos en una época más complicada pero los molinos de viento van a empezar a cubrir el paisaje del Uruguay por muchas partes al mismo tiempo va a quedar a punto una reconexión con Brasil para poder importar energía a precios más baratos porque tenemos un acuerdo con Brasil que en caso de vendernos energía nos va a cobrar como si fuéramos un estado brasilero y esperamos que esté funcionando la reglasificadora y haya una planta generadora de energía eléctrica nueva por encima de 500 megawatts que ya se está empezando a construir que la ganó los coreanos los que comen bien y duermen bien y tienen buena casa es posible que le parezca que gastamos demasiado en políticas sociales todo es según cómo se mide la realidad no se transforma la gente por decreto o por actos de voluntad se transforma con proceso cuesta por eso me parece que hay que tener políticas sociales y la lucha por porque nos consideremos semejante creo que mire que el Uruguay hoy padece problemas que son las consecuencias en gran medida del desastre que nos pasó en el 2000, 2001, 2002 ya son empiezan a ser mayoría de edad los desastres que bancamos en ese tiempo y hoy estamos pagando la consecuencia para que la sociedad viva en paz en cierta armonía para que el nivel deletivo sea menor para que la gente se desvíe menos y sale baratísimo gastar en políticas sociales no hacer celopa mirar para otro lado y después tener que vivir odiado de reja y gastar más plata en aparatos represivos y entrar correteando gente